Música Música Si alguien te habla de mí, mi negrita, si alguien te habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Y yo soy un feo, un feo que sabe amar, con todo su corazón y que no te ha de olvidar. Y yo soy un feo, un feo que sabe amar, con todo su corazón y que no te ha de olvidar. Música 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 Música